Música El tema de la iluminación aquí en esta ciclovía me parece muy importante ya que aquí hay un poco de inseguridad entonces es muy importante ese tema de la iluminación aquí en este sector por lo general voy de Tierra Buena hasta la zona franca de Bogotá todas las noches paso por este trayecto todas las noches a la misma hora y me parece muy buena la iluminación ya que hacía falta porque anteriormente era muy oscuro pero si se ha notado el cambio me gasto de 25 a media hora de mi casa ya zona franca vengo desde el Tintal Música 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 Música